Romero Ufff 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 Y de las difíciles Esas que pican primero abajo Uff La segunda hermano La segunda para la segunda atajada La primera bien pero la segunda Ufff 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 Y eso cuenta como gol o no Contó como gol en su momento Bueno chicos siempre siempre En el fútbol alabamos Al delantero goleador Alabamos al que mete esos pichos golazos De chilena que de rabona Que de tiro libre Y siempre hacemos un poquito lado A un jugador muy importante Que es el arquero, el portero, el guardameta El guardaballas El que siempre está ahí En la última zona donde O es el héroe o es el villano Y pues en este momento Vamos a ver una reacción de las mejores Atajadas Atajadas imposibles En el fútbol Argentino Así que vamos a ver Que tal está Vamos a ver que atajadona Se avientan esos pinches porteros Que nacieron Para cuidar la última zona De la cancha Y espero que lo disfruten Y si recuerdan alguno O su favorito Me lo dejan en los comentarios Que les parece Así que vamos a comenzar Con esta reacción Y pues venga Recuerda chicos que si quieres salir Aquí arriba Solamente vuélvete miembro Realmente fácil Me apoyan bastante Más de lo que ustedes creen Pero también apoyan con la suscripción Con un like O con un comentario Y vamos a comenzar con esto Recuerden que es del canal De que golazo Así que vayan y suscríbanse Ok Tiro libre Parece que es Vélez No alcanzo Ah bueno Ah bueno A ver Creo que lo Creo que Creo que lo disparó No, no me voy a decir A ver No quiero verme bien pendejo Porque no va a faltar Que ponga en el En los comentarios ahí Este mexicano Sabe menos de fútbol Que la chica No sé de fútbol No, no, no sé nada Pero creo que es Shul A ver si no me equivoco Pero igual El disparo iba bueno Pero creo que el portero El portero también Tenía mucho ángulo No iba muy angulado Uh 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 No, no, si va fuerte De que iba mal El madracho iba bueno Iba bueno Uy papá A quemarropa A quemarropa A quemarropa A quemarropa Se llaman esas Ve no va Y de las difíciles Esas que pican primero abajo Se mamó ahí Se mamó Se mamó No es fácil cuando te la pican Bien Bien Bien, 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 bien Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno No mames Ah, no mames Wey No mames Son atajadotas, papá O sea, el madrazo ese bueno Dio los pasitos que tenía Que ahí lo paró Ok Iiii La rasguñón Literal fue un rasguñón, eh San Lorenzo, no? Vamos Sí Y era el empate, no? Por acá Fuá Ah, bueno Pero sí, sí, sí fue buen regreso del portero Igual Mucho ángulo no tenía el tipo Pero Buenísima Buenísima Romero Ufff Mi amigo Oye La primera Buena La segunda Tiraba en el suelo Y estirar nada más el brazo Para chocar Que el balón le pegue Increíble O sea Es esa No mames Buena parada esa Esa, cabrón Y obviamente la última también fue muy buena No voy a decir nada Pero la última tomo muy cabrona también No era fácil Bien, la verdad que Wow Romero Evidentes Valoria Voloria Sensacional Nadie Absolutamente nadie discuta los milagros Nosotros presenciamos una Ahí En ese área Romero sí Se acaba de salvar milagrosamente el Taladro Sí El milagro vino después Pero las primeras dos pelotas son Pero no sé quién era el portero Me escuché Romero, quizá me equivoqué Pero bueno Ay hermano Esa es reacción Porque es un balasio Es que eso es un rayazo Yo te cuento una historia Nosotros cuando éramos chicos me acuerdo que había un portero En las ligas de día de México Amateur, nada profesional Esa historia, escúchenla Y me acuerdo que había un portero en el equipo Donde jugaba mi papá en aquel entonces Que le decían chula, a ver, el vato Se rajaba machín Y la neta que fue muy trágica la muerte de ese portero Porque un día estaba ahí Volaba y la chingada, un porterazo Y un día se avienta el güey Y no midió la altura del Del poste, vaya Y se dio con la cabeza Y pues quedó, se murió ahí de una Creo que se dio una nuca, no sé dónde se dio Pero también le decían chula, a ver, un porterazazo Bonito, bonito Creo que Palermo la pensó mucho Creo que Palermo la pensó mucho Esa, sí la rasguñó bien, regresó bien Creo que le... Sí, sí la rasguñó muy bien Pero creo que ahí Palermo ni siquiera la había controlado, ¿no? Ahí era de una, de una Como te caía le pegabas un... Un tiro muy al medio Pero no es sencillo, ¿eh? Torrico manda la pelota al corte Sí, era un palón Era un palón, era un palón de movimiento Pero... En un sablazo En un tiro de cualquiera Cualquiera la metía Y a Leone Otra vez se lo sacaron a Leone Torrico agarró la pelota Más difícil de la historia De su carrera Con el penal Que hizo Boca Viene al centro a la área La imagen del Gino Luna El centro de Wilches Al primer palo ¿Era Barobero? Se parece Ah, no Nada, la vez que tenía el caballo largo Pensé que era Barobero Es Ter Stegen ¿Cómo se llama el de... Los supercampeones? No, Ter Stegen ¡Ay, pendejo! Es este Ay, se me olvidó el nombre Del supercampeones No, me lo recuerdo Ah, ese, ese Ese director técnico Creo que está Estaba o está en México Pero buenísima Buenísima El portero Se mamó Buen día El poste lo salvó La paró Le quedó No, sigue ese mamó La segunda, hermano La segunda Para la segunda atajada La primera bien Pero la segunda Hermano, ¿ahí da? Sí, sí, sí Buen parador Buen parador Buen parador Buen parador Parador River Boca Parador Fíjate que ese portero Ese portero hizo lo que muchos porteros ya no hacen en la actualidad Él caminó Y se aventó Muchos porteros se quedan parados Y se avientan desde No dan dos, tres pasitos Para alcanzar Llegar al ángulo Si no hubiera dado esos pasos Era gol Muchos porteros ya como que se olvidó de esa parte Fíjate Da como unos cuantos pasos Da Uno, dos, tres Pau Claro, estaba Bueno, Chicago, Rafaela Miren esto Chicago, Rafaela Año 2005 Ah Qué marrón No sé No sé si fue parador Ahí O el portero O el jugador Muy malo Porque estaba enfrente Y solo Le tiras donde está el portero Papi, vamos Papi, vamos Mira, mira Todo el ángulo del mundo Y se desesperó Ah, sí está Barovero Sí, Barovero Jugador que duró mucho tiempo en México Ah Barovero A huevo Barovero Me encanta el nombre de Barovero Me encanta Me encanta Sí me lo encantó Escucharon nombrar allá en México Barovero Está difícil, pero La segunda fue de suerte La segunda fue de suerte La segunda Le pegó en el puro pie Ay, no fue gol No De rodillas Adelanta Gentiletti Pelota para Leal Y esto Que es Una salvada Espectacular No, buenísimo 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 Hermoso Mauricio A quemarropa A quemarropa Pero espérate Creo que es un jugador de cancha ¿No? ¿O no? Ah, es que se va a cerrar a ver a un portero Cuando no tiene manga larga Se me hace muy extraño ya O pantaloncillo largo Y agarrate Si la hace bien Lo liquida Si la hace bien Lo liquida Valpiti Martínez Valpiti para liquidar Cuatro contra uno Y está el gol de River Es el tercero Está el gol de River El Piti Fuera de lugar ¡Ay, no! ¡No! Pero más güey el de River O sea, más güey el de River No te creo No te creo, güey No, güey Imposible No se falla eso Pero el portero se mamó ¿Qué pasó? Ay, Paradón 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 Y de nuevo Paradón 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 Oh, bueno 3 de 3 3 de 3 River, Boca Paradón Armani, Paradón Era el 1-2 Era el 1-2 Imposible Verdaderamente imposible Sacó del ángulo, señores Impresionante Mano izquierda arriba Viene Villa Va a Vizar jugando Con el presunto Pase el centro Al área ¡Está! Eso de estar bien posicionado También como portero, eh O sea, se ve Algunos dirán que Que es sencillo Pero O cabeció mal Pero Está bien posicionado Ahí, güey Las reacciones De una Blanco Va Domingo Aceleró Se metió Se metió Blanco Y Notable Arias La pelota Que sacó El remate A Castro Fue O a Ciro Notable Arias Y a Juan Pablo River Boca River Boca Otra vez Meten sobre el área Se viene Se viene Estaca Por el medio Sigue Echeverría Sigue Echeverría Se anima Uff No fue de disparo Ah Ah Bueno La primera Sí fue de pura reacción De felino, eh De felino Bien ahí Qué tremendo La primera Fue buena Pero la segunda Achicar el disparo Y Increíble Ay No mames Déjala Entrar Perro Déjala Entrar Perro Ahí es así Toda muy buena La chilena Pero la parada También, güey Chingas Si la metía Apagaba la PSA Yo también me iba Qué Goy No había Vara Así que no se sabe Pero Pero Paradón Boca Ay Qué paradón Ese Chilaber Entonces Se lo disfrutaron Bastante Ustedes Al paraguayo Acá Verdad Muy bien Muy bien Paragua Se quedaron Dormidos En la salida Al tiro libre Acá ha salido Ya tenía Tuvo muchas muy buenas Porque ha salido Bastante Ese Ben Chilaber Increíble Cabezazo De Solano Con Toranzo Tiene ganas De pegarle Bomba Ah Bonito 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 Y a mano cambiada Ay Ay Güey Ay Güey Con el pie No es sencillo Lo quitaron Eso Creo que tenía Derechos Otra vez Chilaber Ay Güey Estaba muy Con el pie Genísima Eso se amara El equipo Se golpeó La sacó Pero parece que se golpeó ¿No? Ah Sí Ah Jugadón Me recuerda un poco a la del Dibu Me recuerda un poco a la salida esa A la del Dibu No Y eran libertadores Y están 2-2 Final de Final ya de ida Dice ahí O sea Literalmente ya era para ganar Será la final que se jugó En Europa No recuerdo Si eso sí me lo dicen La salvó La salvó Era gol En este caso El intruso No es humano Es un perro Y eso cuenta como gol o no ¿Contó como gol En su momento? Pues creo que no contó como gol Simpático Simpático Que se cruzó Justito ¿Sí? ¿Y qué se puede cobrar? Nada Nada La épica Yo la viví Esa Yo la viví A ver Dime lo que quieras Yo sé que A ver Muchos criticamos Y me incluyo O sea Yo digo que sea el mejor portero del mundo El Dibu Y ahí discúlpenme Los Dibu Fans Que se van a enojar Pero yo soy honesto A mí no soy el mejor portero del mundo Tiene sus momentos Es como un ejemplo Cuando a veces Un ejemplo En México tiene la costumbre de decir Que Ochoa es un gran portero Para Ochoa no es un gran portero Tuvo sus momentos Ha tenido en la selección Buenos momentos Sí Innegable Pero no es un portero de elite ¿Sí explico? No es un portero de elite Pienso lo mismo del Dibu Tiene buenos momentos No es un portero de elite Entonces Pero en esta jugada En esta jugada La pensó perfecto Hizo el movimiento perfecto Salvó un mundial Es la atajada No sé si de mundial O por un buen tiempo Pero paradón Sí, 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 era gol eso O sea, literalmente No sé cómo lo viviste Pero se te para el corazón Unos segunditos, eh Bueno chicos Ahí quedó la joya De atajadas Argentina Joyísima, joyísima No puedo decir nada Siempre se va a ver Que hay fútbol Hermoso Aquí fútbol De calidad Fútbol Que te da ese Ese saborcito Que en muchos lugares No por nada El fútbol De Sudamérica Está bien representado Siempre en Europa Lleno de jugadores Porque Mira, te voy a poner fácil Si no fuera por goles Jugadores sudamericanos Las ligas europeas No serían lo que son Así de sencillo Aunque estuviera lleno De españoles Y de francés Los que le dan el sabor Al fútbol Son los sudamericanos Y nieguemelo Así que nada chicos Si les gustó el video Si te gusta el canal Regalame un like Deja un comentario De la campanita Sígueme en Instagram Lígense en la parte de abajo Y nos vemos en el próximo video Chicos Chao